Continuamos con el casting, ella nos canta, ¿qué nos cantas? La gata, la gata va por la lluvia, vamos, este es la voz, Huaycán Para toda la gente romántica La mano arriba Huaycán, vamos, la barra, ¿dónde está la barra? Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti ¡Wow! ¡Ven a las palmitas! ¡Cóltame la DJ! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Qué dice el público! ¡Pasa o no pasa! ¡Pasa o no pasa! ¡Uy! Ahora vamos a ver qué dirá el jurado de Adianita ¡Cuenta regresiva! Adianita, a ver Vamos, vamos Juanita En cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Palita! ¡Pasa o no! ¡Muy bien! ¡Espectacular mi niña hermosa! Muy bien, segunda finalista Segunda finalista Porque Huaycán sí tiene talento Por eso que organizamos con este...